Los objetos que nos rodean tienen distintas características. Algunos son duros, otros frágiles. Todo depende del material con que estén hechos. ¿Recuerdan que les había pedido que traigan objetos de distintos materiales? Sí, yo traje un tren de madera. Algunos de esos materiales eran naturales y otros fabricados. Muy bien. Hay algunos objetos que pueden fabricarse con distintos materiales. ¿Qué ocurriría si ese tren estuviera fabricado de vidrio? Si hubiera sido de vidrio, se hubiera roto. ¿Por qué? Porque el vidrio es duro, pero muy frágil. ¿Y si les doy masilla y les pido que la aprieten, cómo es? Es blanda, distinta al vidrio. ¿Y cuál es la diferencia? La masilla se puede doblar y cambiar de forma. Los vidrios, si los doblamos, se rompen. Excelente. Entonces, para no confundir una y otra cosa, a los que se pueden doblar y hacer cambiar de forma sin romperse, los vamos a llamar maleables. Pero a los que se rompen con facilidad, los llamaremos frágiles. ¡Claro! Así es más fácil imaginarlos. Pero además, ¿recuerdan de qué material especial está hecho este globo? Sí, ¿no era de caucho? Muy bien. Cuando uno infla un globo, ¿qué ocurre con su forma? Cambia como la masilla. Bien. Pero la masilla, si la deforman y la sueltan, ¿vuelve como el globo a la forma que tenía antes? No, no vuelve. Se queda con la forma que le dimos. Es que el caucho, con el que está fabricado este globo, es elástico. Es decir, puede estirarse o doblarse, pero vuelve a su forma original. Cuando decimos que un objeto es duro, frágil, maleable o elástico, nos estamos refiriendo a propiedades de esos materiales. Ahora les daré una pequeña tarea. En esta hoja encontrarán escritas las propiedades de las que estuvimos hablando. En sus casas, busquen figuras de objetos en revistas y peguenlas debajo de cada propiedad según el material con el que estén fabricados. ¡Profe, debo tener la mente de hierro! ¿Por qué lo dices, Saúlis? Porque cada vez que hago algo sin cambiar de opinión, mamá dice que soy una cabeza dura. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ocurrente! Mejor sigamos viendo. No entiendo qué diferencia hay entre maleable y elástico. Si tengo una barra de masilla y hago un muñeco, luego puedo volver a hacer la barra de masilla que tenía antes. Sí, pero si al muñeco de masilla no lo tocas, ¿vuelves solo a hacer una barra de plastilina? No, se queda hecho un muñeco. Por eso los objetos maleables se quedan con la forma que tú le diste. ¡Ah, ya entiendo! Como esta figura que encontré de una masa de las que se cocinan. Cuando mi mamá hace ñoquis, los pasa por un tenedor para darles forma de ñoquis. ¡Uy, estupendo! Peguemos esa figura debajo de la propiedad maleable. ¿Hallaste otra? Sí, mira. Déjame ver. ¿Una figura de papel? Claro, porque el papel se puede doblar y hacer que se quede con esa forma. Por eso se pueden hacer figuras con él. Nos faltan dos, pero son las más fáciles. Podemos buscar una figura de un objeto de vidrio. Cuando era más pequeño, usaba vasos que eran de plástico, porque si se me caían, no se rompían como el vidrio. Muy bien, Santi. Mira, aquí hay una figura de un vaso de vidrio. ¡Genial! Yo encontré algo parecido. Un jarrón de porcelana. ¿La porcelana también? Sí, entonces debajo de estos objetos debemos poner algo. Propiedad frágil. Oye, te conté que una vez con un balón rompí un florero de mi mamá. ¡Fabuloso! ¿Fabuloso? No sabes cómo me regañaron. No, fabuloso que ya estamos por terminar. Mira, esta es una buena figura de un objeto duro. ¿Un sacapuntas? Claro, yo tengo uno que se rompió. ¿Pero es como este? ¿Todo de metal? No, es de plástico. Pues eso es obvio. El plástico es frágil. Si lo pisas, se rompe. ¿Pero el de metal no? Ah, entiendo. Entonces esta foto de un martillo también es un objeto duro. Sí, porque está formado de madera y metal. Mi cuerpo es tan elástico como una masa de pizza. No te olvides de bajar la app de Habla365 y responde en los comentarios. ¿Prefieres los materiales maleables o duros? ¡Adiós!